Justamente hoy el empresario Pedro Luis Martín Bringas, que es accionista del Grupo Soriana, pues se asumió como el líder del Frente Nacional Anti-AMLO, es decir, le llaman el FRENA, y es en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, fíjense, según esto está formado por 20 colectivos de diferentes segmentos de la población en México. Martín Bringas, este accionista de Soriana, dijo que aceptó este cargo porque estuvo analizando profundamente los objetivos y las formas para que López Obrador renuncie antes del 1 de diciembre del 2020. ¿Qué les parece? En un video que en un momento les voy a poner, este empresario dijo, he aceptado ser el líder del Frente Nacional, lo acepté después de analizar profundamente cuáles son los objetivos y las formas para lograr este objetivo, la renuncia de AMLO, es lo que dice. ¿Pero qué creen? Salió Soriana y ya salió a deslindarse, porque pues imagínense ponerse contra el presidente y esta compañía que tiene más de 800 unidades aquí en el país. Soriana dijo que el video fue realizado a título propio y personal por el señor Pedro Luis Martín Bringas y que no representa en ningún sentido la opinión de organización Soriana. Dijo que el video no tiene relación con la compañía ni representa una postura institucional. Soriana dice que es respetuosa, que no tiene ninguna postura política, ni vínculos, ni intereses partidistas. ¿Qué tal? ¿Les interesa ver rápido un poco de este video del empresario que hace este Frente Anti-AMLO? Pues aquí se los presento. Buenas tardes amigos todos. Soy el licio Pedro Luis Martín Bringas y esta tarde he aceptado ser el líder del Frente Nacional para la remoción del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo acepté después de analizar profundamente cuáles son los objetivos y las formas para lograr este objetivo. Yo creo que este grupo conformado por la iniciativa pública, no privada, es un grupo que consta de gentes de todos los partidos, de todas las fases sociales, de todos los niveles, estudiantes, profesionistas, empresarios, y creo que es un grupo que así como el coronavirus no respetó ricos, pobres, estudiantes o profesionistas. Pues en fin, lo pueden encontrar en Twitter, este accionista de Soriana que se pronuncia contra Andrés Manuel López Obrador y acepta el cargo como líder del Frente Nacional Anti-AMLO. ¿Qué les parece si vamos rápido ahora al resumen de las noticias de negocios más importantes de este viernes 8 de mayo?